Música Vamos ahora a tratar un tema que nos preocupa en realidad a todos, a hombres, a mujeres que es la lucha contra el cáncer de mama El 19 de octubre es el día internacional contra el cáncer de mama pero todo el mes en realidad hay actividades justamente para crear conciencia Está con nosotros la doctora Ernestina Maciá que es la jefa del servicio de mamografía de Fuesmem ¿Cómo le va doctora? Bienvenida, buenas noches Muchas gracias, buenas noches Gracias por estar aquí y acompañarnos Gracias a vosotros La incidencia del cáncer de mama, una de cada cuantas mujeres está en riesgo de sufrirlo ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, nosotros decimos que una de cada ocho mujeres puede llegar a tener un cáncer de mama a lo largo de su vida La idea de este mes, la idea del 19 de octubre es concientizar a la mujer de que se tiene que controlar de que no le tengan miedo al cáncer, sino que tiene que hacer sus controles de rutina antes de que tengan ninguna sintomatología y antes de que se noten nada en la mama Usted habla de control de rutina, ¿cuál es el control de rutina para que todos tomemos conocimiento? Yo diría que existen tres pilares fundamentales Primero está el autoexamen mamario Toda mujer debe de conocer su cuerpo debe de acostumbrarse a examinar sus mamas debe hacerlo una vez por mes en las mujeres que menstruan después de la menstruación y en las mujeres que no menstruan elegir un día del mes para que la mujer conozca su cuerpo y en el momento que ella detecte algo diferente simplemente tiene que notar algo diferente para ir y consultar con su médico tenga la edad que tenga El segundo pilar sería el control médico rutinario A partir de una cierta edad toda mujer debe tener un control al año por su médico En realidad los ginecólogos, yo soy ginecóloga somos un poco los médicos clínicos de la paciente porque siempre acuden a nosotros por algo en especial sea cual sea el momento de la vida cuando son jóvenes, en edad mediana o en edad avanzada Entonces nosotros desde ese punto de vista somos los que podemos captar mejor a la paciente Entonces acostumbrar y decirle a la mujer que tiene que tener un control por lo menos una vez al año con su médico Y el tercer pilar serían los métodos de diagnóstico ¿Cuáles son los métodos de diagnóstico más accesibles y más económicos y que cualquier mujer puede tener acceso a ella? Pues son una mamografía, por supuesto o una ecografía mamaria dependiendo de la de la paciente y después métodos más sofisticados como puede ser una resonancia magnética y algunos casos más concretos Una vez detectado, doctora, ¿cuál es el camino? Bueno, la idea es detectarle lo más precozmente posible ¿Qué quiere decir esto? O sea, no tenemos un método de prevención O sea, nosotros no podemos prevenir el cáncer de mama pero sí que podemos detectarlo cuando más pequeñito es Entonces cuando más pequeño es el pronóstico va a ser mucho mejor La idea es detectarlo a través de los métodos de diagnóstico no esperar que la mujer se lo toque pero cuando la mujer se lo toca por lo menos ya debe de tener como un centímetro y para que tenga un centímetro un tumor tienen que haber pasado mucho tiempo incluso a veces años Entonces la idea es detectarlo con estos métodos de diagnóstico lo más precozmente posible para que el tratamiento sea más efectivo y el pronóstico sea mucho mejor Para el común de la población, para todos en general me refiero que el cáncer a ver, es una palabra que duele es una palabra que da miedo asusta, asusta, correcto ¿El cáncer de mama, como cualquier otro cáncer, tiene cura? Tiene cura desde el punto de vista que se lo detecta precozmente ¿Qué es lo que se está haciendo actualmente? Se está haciendo tratamientos personalizados para cada mujer o sea, no es que el tratamiento del cáncer sea igual para todo el mundo sino que ahora se está estudiando más sobre el tumor se está estudiando la biología del tumor se está estudiando cómo es a qué familia pertenece qué pronóstico tiene cómo va a reaccionar a determinados tipos de tratamientos no todos reaccionan igual ni todos necesitan los mismos tratamientos entonces está haciendo como unos tratamientos más personalizados para cada mujer Dos consultas ¿Las mujeres que tienen en su familia ya antecedentes tienen que estar más atentas? En realidad es un miedo que tiene la mujer en general pero verdaderamente solo del 5 al 7% de los cánceres son hereditarios o familiares el resto son esporádicos o sea, por el simple hecho de ser mujer la mujer ya tiene muchos puntos a favor como para tener un cáncer de mama o sea, que no hay que esperar a tener solo algún antecedente familiar sino que la mujer debe de acostumbrarse y debe de enseñarse a controlarse una vez al año Y por otro lado, doctora ¿hay alguna edad de la vida de la mujer que sea de mayor incidencia de la enfermedad o es indistinto? Sí, normalmente el cáncer de mama siempre ha sido una enfermedad de mujeres más mayores yo diríamos entre los 55, los 65, 70 años pero la verdad es que estamos viendo cánceres en mujeres más jóvenes últimamente o sea, que la idea es concientizar a todas las mujeres que cuando tengan o sientan algo diferente simplemente consulten con su médico ¿Y en hombres, doctora? Porque últimamente se ha escuchado bastante que ha aumentado los casos de cáncer de mama en hombres Sí, sí, en hombres también se da por supuesto no es tan frecuente como en la mujer pero existe cáncer de mama en el hombre pero ha subido el porcentaje en estos últimos años porque se ha empezado a hablar cosas que antes no se hablaba No, pero el porcentaje sigue siendo el mismo por ahí a lo mejor uno escucha más porque conoce a alguien o tiene algún conocido que lo ha padecido pero sigue siendo la frecuencia más o menos la misma Para las chicas más jóvenes para las mujeres jóvenes ¿en qué consiste la mamografía? ¿Hay que tener algún tipo de temor o es algo, un estudio habitual? No, la mamografía es un estudio habitual es una radiografía de las mamas muchas mujeres les tienen miedo porque dicen que les va a doler que hace daño, que aprieta la mama en realidad es un estudio muy sencillo es muy rápido yo diría que son casi segundos lo que hay que comprimir la mama la mama se debe de comprimir porque la imagen sale mucho mejor y es mucho más nítida pero es un estudio bastante bien tolerado no tienen por qué tener ningún miedo de todas formas las chicas jóvenes en realidad normalmente empezamos haciendo ecografías mamarias no tanto mamografía la mamografía es para la mujer ya después de los 40 años o a partir de los 40 años La última pregunta de mi parte en este mes mundial de la lucha contra el cáncer ¿dónde la gente puede recibir información? ¿dónde se pueden dirigir? ¿qué va a hacer Fuesmen en general? Yo trabajo en Fuesmen siempre desde hace 7 años que se está dedicando a la campaña contra la prevención del cáncer de mama la idea es concientizar a la gente salir a los medios de comunicación salir a los barrios salir a los centros comerciales para que la gente tenga información y que la gente pueda acceder a los sitios y a las entidades donde se pueden realizar sus mamografías tampoco es para que se vuelvan locas y que vayan todas en el mes de octubre en realidad la idea es que la mujer a lo largo del año se guarde yo por ahí siempre digo de a lo mejor una fecha en concreto como puede ser el cumpleaños y dice bueno para mi cumpleaños es que me tengo que hacer un control ginecológico completo me tengo que hacer un papanicolado me tengo que hacer una mamografía de control entonces un día al año dedicarlo para la mujer y hacer, o sea recordar a la mujer permanentemente que se lo tiene que hacer porque por ahí se le olvida Doctora Hermestina Macías jefa del servicio de mamografía de Fuesmen gracias por habernos acompañado gracias a vosotros muy amable y muy completo gracias tratando de llevarle tranquilidad a la gente y principalmente bueno realizarse los chequeos correspondientes esto lo decía Gonzalo también se da para los hombres principalmente hoy hoy por hoy para la mujer en este mes el 19 de octubre el día internacional de la lucha contra el cáncer de mama bueno a cuidarse ustedes nosotros desde aquí también vamos a aportar nuestro granito de arena vamos a ver el día